Bueno, vamos con otra información rápidamente, ampliando la noticia que se diera a conocer a través de Benicio Fuentes hace algunos minutos, sobre el acuerdo ministerial que se ha dado a conocer a través del Diario Oficial de Centroamérica, donde se establece un cordón sanitario en la aldea Ixcanal, en San Agustín, Acasaguastrán, El Progreso, por registrar dos casos de coronavirus, conociéndose en este caso como comunitarios. Y el acuerdo ministerial dice así, el siguiente, que de conformidad a la Constitución Política de la República de Guatemala, es deber del Estado garantizarle a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, considerando a la salud un derecho fundamental y un bien público, y que todas las personas o instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Considerando que el presidente de la República de Guatemala, en Consejo de Ministros, emitió el decreto gubernativo número 5-2020, ratificado por el decreto número 8-20 del Congreso de la República de Guatemala, así como sus reformas y ampliaciones mediante los decretos gubernamentales número 6-2020 y 7-2020, ratificados por el decreto número 9-2020 del Congreso de la República de Guatemala, declarado estado de calamidad pública en todo el territorio guatemalteco, como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la Pandemia de Coronavirus COVID-19, como emergencia de salud pública de importancia internacional, habiéndose tomado disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública, y órdenes para el Estado o estricto cumplimiento, en este caso, con el objetivo de prevenir la propagación y mitigar el impacto del mismo en Guatemala. Considerando que la competencia administrativa que la ley otorga al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, específicamente en el artículo 39, literal D, del decreto 11-4-97, ley del organismo ejecutivo, o el artículo 9 del decreto número 90-97, Código de Salud, establecen que corresponde realizar estudios y proponer las directrices para la ejecución de programas de vigilancia y control como ente rector del sector de salud. Preceptuando el decreto gubernativo 5-20-20, que el presente Ministerio ejecute todas las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento al plan de prevención, contención y respuesta a casos de coronavirus COVID-19. Por tanto, según usted, se establece la siguiente medida por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El ejercicio de las funciones establecidas de los artículos antes mencionados hacen que el Ministerio de Salud Pública ejecute el plan para la prevención, contención y respuesta a casos de coronavirus en Guatemala y sus anexos. Por lo cual, acuerda lo siguiente. Para los efectos de vigilancia y el cordón sanitario instituido en la aldea Ixcanal, del municipio de San Agustín, Ajaxahuatlán, del Progreso, se emitan las siguientes directrices de inmediato. Uno, por la importancia de la salud y la vida de la población, se deben cumplir las restricciones establecidas en las disposiciones presidenciales y además, el inciso A, los vecinos de la localidad sujetan, en este caso, al cordón sanitario y vigilancia, deberán permanecer preferentemente en su residencia. El que salga de su residencia es bajo su estricta responsabilidad. B, todas las personas que se encuentran cumpliendo medidas de cuarentena domiciliar deben de permanecer en su residencia por el tiempo indicado por las autoridades de salud. De conformidad con las disposiciones emitidas por el Ministerio, especialmente deberán permanecer en estricta cuarentena domiciliar a aquellas personas que hubieren estado en contacto con casos confirmados de COVID-19. En ambos casos deberán hacerse las coordinaciones oportunas con las autoridades del orden público locales para asegurar su debido cumplimiento. C, los habitantes de la aldea Ixcanal, del municipio de San Agustín, Acasahuatlán, del Departamento del Progreso, únicamente podrán movilizarse dentro de los límites de la circunscripción de la aldea y de conformidad con el cordón sanitario establecido por las autoridades de salud pública en coordinación con las demás autoridades institucionales del municipio, quienes actuarán dentro del ámbito de sus competencias administrativas. Dos, no podrán ingresar a la localidad personas provenientes de otras aldeas del mismo departamento, parajes, caceríos, localidades en general, otras jurisdicciones municipales o lugares de la República, salvo causas debidamente justificadas que deberán establecer la autoridad municipal en coordinación con la autoridad del Distrito Municipal de Salud y el Ministerio de Gobernación. Tres, los servicios de salud locales, atendiendo las directrices emanadas del Sistema Integral de Atención de la Salud del Ministerio de Salud Pública, deberán coordinar con las autoridades municipales y comunitarias las excepciones y las restricciones de movilización de la población, establecidas con los numerales anteriores, en especial lo relativo con los comerciantes y productores que tienen la necesidad de transportar alimentos como vegetales, frutas, legumbres o insumos de primera necesidad. Siempre en observancia de las disposiciones presidenciales que restringen la libre locomoción fuera de los límites del departamento y coordinación con las autoridades de seguridad. Asimismo, hacemos ver lo siguiente para que usted tome en cuenta que está claramente establecido.